¿Cómo creó Dios al mundo? En el principio creó Dios cielo y tierra, mas la tierra estaba informe y caótica, y las tinieblas cubrían los abismos. Dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Este fue el día primero. Dijo un Dios, hágase el firmamento, y se hizo el firmamento y dividió las aguas de arriba y las aguas de abajo, y Dios vio que era bueno, y este fue su segundo día. Dijo un Dios, congréguense las aguas, muden de lugar y aparezca lo seco, y dijo, germinen la tierra hierbas, plantas y árboles, cada uno con su semilla, según su especie. Y así se hizo. Y vio Dios que eran buenas, y fue el tercer día. Dijo, después Dios, aparezcan luminares en el firmamento, y dividan el día y la noche, y señalan el tiempo. Y puso Dios entonces dos luminares grandes para el día y la noche. Y vio Dios que eran buenos, y fue el cuarto día. Dijo también Dios, produzcan las aguas, peces y reptiles, y los aires produzcan volátiles, y así fue. Y vio Dios que era bueno, y fue el quinto día. Dijo Dios todavía, produzcan la tierra todos los animales vivientes, según su raza, cuadrúpedes y reptiles, bestias de la tierra. Y así se hizo, y vio Dios que estaba bien, y dijo, hagamos ahora al hombre a imagen y semejanza nuestra. Oh Dios, qué grandes son tus obras, todo lo hiciste sabiamente.